La sura que abre el libro Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos El misericordioso, el compasivo Rey del día de la retribución Solo a ti te adoramos Solo en ti buscamos ayuda Guíanos por el camino recto El camino de los que has favorecido No el de los que son motivo de ira Ni el de los extraviados Gracias por ver el video